Cuando se murió Facundo, por los disparos ingratos, con el rumbo del desierto, me fui tranqueando despacio, desandando los caminos, que alguna vez me cansaron, que alguna vez me cansaron. Era ya de madrugada cuando pisando el desierto, despuntaba un sol tristón, la tragedia sin alma, que colmaba la america trizada de mi garganta.